Te veo aquí, tus ojos en mi, viendo mi pelo mover sobre mi piel Tu mirada me trae, volviéndome loca Tu luz lejos, tu voz, su silla arquece Todo lo tienes tú cuando me des Cércate un poco más, y vamos hasta el final Quiero yo, más que te veo, quiero más Pero tú, me vas a hacer un rato más Despacio paso, rato pensando en tus lindos ojos Que domina mi corazón The same way you can't control the way I'm feeling There's no other that can become close to you Close to you Cuando pienso en ti, te siento en mí Todo cambia otra vez Ya no puedo seguir Fingiéndome que hay en mí Pero yo, más que te veo, quiero más Pero tú, me vas a hacer un rato más Despacio paso, rato pensando en tus lindos ojos Que domina mi corazón Que domina mi corazón The same way you can't control the way I'm feeling There's no other that can become close to you Close to you I'm feeling alone Nothing complex to your love ¿Qué tienes tú que me domina? ¿Qué tienes tú que me controla? No puedo seguir Fingiéndose amor Despacio paso, rato pensando en tus lindos ojos Que domina mi corazón Que domina mi corazón The same way you can't control the way I'm feeling There's no other that can become close to you Despacio paso, rato pensando en tus lindos ojos Que domina mi corazón The same way you can't control the way I'm feeling There's no other that can become close to you Close to you